Poder asumir liderazgo en diferentes tareas, lograr que respeten nuestra opinión, hacernos escuchar, participar de cualquier actividad o responsabilidad dentro de nuestra asociación y movimiento. Somos protagonistas de un mundo que cambia día a día, que necesita nuestro punto de vista, compromiso, tesón y trabajo en igualdad de condiciones, ser valientes para luchar y lograr nuestros sueños para construir así el mundo que queremos. Lograr ser quienes queramos ser y como queramos ser, sin límites, sin miedos ni prejuicios, sentirnos libres y seguros en todo lugar y situación, conseguir equidad en todo sentido.